Y a mi Dios me llamo a juicio Y a otro destino me guía Me voy para el otro mundo Tenía que llegarse el día Descansen seres queridos Que por mi tanto sufrían Adiós falsas ilusiones Adiós mundo de traiciones Con cuatro sirios me verán Con canciones me despiden Ya depositen mis restos Que la fosa y no me olviden Hoy que ya estoy sepultado Todos lloran mi deceso Cuando viví en este mundo No me faltaron defectos Ya no lloré en mi partida Ya terminó su tormento Viví una vida bohemia Para olvidar tantas penas Jamal fue ejemplo de nadie Pero no fui mala hierba El que esté fuera de culpa Que lance la primer piedra No sé, tal vez fui culpable No sé, tal vez fui inocente Siempre fui la oveja de ira Que apodaban el rebelde Me voy y lo malo me llevo Ya nunca más van a verme No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira No sé, tal vez fui la oveja de ira